Preparándose. Partieron. Rumba buena en la delantera. Segundo, Matoncillo. Taoma pasa al primer lugar. Segundo quedó por los palos Matoncillo. Tercero, Zubicoli. Cuarto, Don Rachid. Quinto, Bolos World por fuera. Sexto, Redel de Concausa. Séptima, Dama de Riyakur. En los 900, Stavos, Gloverunner. Novena queda, Rumba buena. Décima, Belleza Africana. Comienzan a girar la curva. Tres casi iguales. Lee por el centro a corta instancia. Masavito, Don Rachid. Taoma sigue en la delantera. Trana, tierra, derecha. Segundo, Lee. Tercero por fuera, Don Rachid. Cuarto, Matoncillo. Quinto, Bolos World. Sexto, Redel de Concausa. Séptimo, Gloverunner. Estaba, Rumba buena. Último lugar, Dama de Riyakur. Y Belleza Africana. 400 metros finales. Lee por el centro al primer lugar. Segundo, Don Rachid. Tercero, Taoma. Cuarto, Bolos World. En el quinto, Matoncillo. Sexto, Redel de Concausa. Séptima, Rumba buena por los palos. Lee mantiene la delantera. Cuerpo y medio sobre Don Rachid. Último, 200. Tercero, Redel de Concausa. Cuarto, Berenado interior. Rumba buena. Redel de Concausa. Trata de pasar al segundo lugar. Lee sigue en la delantera. Segundo, Don Rachid con Redel de Concausa. Estos siguen acortando distancia. Rumba buena, Torbella por los palos. Pasa, Redel de Concausa. Primer lugar y gana Redel de Concausa. El segundo lo define Don Rachid. Con... Por fuera... Matoncillo. Los últimos lugares quedaron con Lee. Los últimos lugares quedaron de Riyakur. Belleza africana. Cuarto, Matoncillo. Quinto, Ball of War. Sexto, Redel de Concausa. Séptimo, Glowrano. Estaba Rumba buena. Último lugar es Dama de Riyad. Y belleza africana. 400 metros finales. Lee por el centro al primer lugar. Segundo, Don Rachid. Tercero, Taoma. Cuarto, Ball of War. En el quinto, Matoncillo. Sexto, Redel de Concausa. Séptimo, Rumba buena por los palos. Lee mantiene la delantera. Cuerpo y medio sobre Don Rachid. Último, 200. Tercero, Redel de Concausa. Cuarto, Brenao interior. Rumba buena. Rebelde Concausa. Trata de pasar al segundo lugar. Lee sigue en la delantera. Segundo, Don Rachid con Rebelde Concausa. Estos siguen acortando distancia. Rumba buena, Torbella por los palos. Pasa Rebelde Concausa en primer lugar. Y gana Rebelde Concausa. El segundo lo define Don Rachid con... Rumba buena, Torbella por los palos. Rumba buena, Torbella por los palos. Y en primer lugar. Y en primer lugar. Trabajo en primer lugar. Trabajo en primer lugar. ¡Gracias!